Ahí está Miku, me teletransporto a él Los buenos reflejos Activa el W, ¿por qué? Ni puta idea, se mide el dedito Joder, ¿cómo ocurre esta mierda, chaval? Con el W es la hostia, este champ Sé que se empiezan por los pollitos, ¿vale? Eso lo sé Por los chiquititos y de ahí el grande, pero como tenía el smite, he dicho Veo por el grande directo, hay un mosquito por aquí Vale, en el jungle enemigo No, el bicho arriba aún no está Ya decía, ya llegó, ¿qué coño? Si bien es amite, está muerto Bueno, ese está muerto Sin mi E no puedo ahora Decís que la E asusta Sin mi sustito, no puedo hacer nada ¿Cómo miente la velocidad de ataque, tío? Cuando le queda poco al enemigo, ¿eh? Me encanta El de mil no está Está jugando muy detrás A ver, no puses, no puses, Gregor Te ganqueo por aquí, ¿eh? Hijo de puta Hijo de puta, que tiene vuestro guardeo, ¿o qué? Sí, 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 guardeo O es que te has adelantado un choque también Puede ser, puede ser Voy a esperar más que nada para hacerme el bicho río, ya que estoy aquí Cuño, está sin vida, güey Ah, es el de los de bot, ¿no? ¿Vienes? No, voy Estoy yendo, ¿eh? Es que no era nivel 3, cabrón Ahorita lo mato, espero que Ah, ya tengo flash Y él no Vale, buena No tomas yesta Con la puta Ya sabéis, la E la podéis activar La activáis Y la podéis volver a activar rápidamente Para sustituir a los enemigos O mantenerlo un rato ahí Vale, ¿quién está aquí? Voy a mí, ¿eh? Bueno, no va por ti, ¿no? No hay huevos, no hay huevos Me he hecho el bicho de top Así que él se habrá hecho el bicho de bot El de río, digo Me salió de Hola, ¿qué piensas de? Me salió de loco Y estoy jugando en el lan, sí Podría ir a top, pero es Uff Es un Olaf Estoy yendo a top, ¿vale? Joder, ¿cómo corre el hijo de puta de El Olaf, eh? ¿Cómo revienta? No lo matas Fuck ¿Por qué he tardado tanto en tirar la E? Porque cuanto más tiempo Más aturdes Bueno, más aturdes Más asustas, ¿no? Y no, no ha servido de mucha Putada Como veis aquí Al final Si se activa de nuevo Aguargui que aúlle Y hace que los enemigos cerran son ya Durante Creo que voy a hacer Rehold del Bami de primera Sí, yo creo que sí Porque en jungla Se mantiene bastante bien Y me he equivocado, ¿vale? En lo de la E Lo siento Me he equivocado, me he equivocado No sé por qué Tienen en la cabeza Que cuando Si mantenías la E Cuanto más tiempo Más asustaba Sido que no Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo Ya no Pues ya no, macho Que pike, tío Mucho movimiento Tendrá ya las botas, tío No maximizamos lo W, ¿vale? En el meta actual Se maximiza lo W Hasta hace poco Era la Q Nah, están muy puseados Ahí El bicho de río Se lo habrá hecho ya que Oh, oh Ya suó Timo Timo Cago en la puta No sé qué coño Hizo ahí, tío Ahí muerto Creo que lo mato también Perfecto Vale, asesinato doble Perfecto Worth it Pusamos esta lina un poquitín Bueno, la puse Más bien Vale, perfecto Me piro Bueno, me hago el raid Y me piro Tengo la jungla de bote Hecha, vale Me hago el raid Me hago los pollos Y de ahí ya voy a top El trick está Vamos a guardearlo Intentad siempre Mantener el El drone guardeado Vale, chicos Ah, de puta madre Una FK Bien Eso me gusta Está bien, está bien Siempre Esto es land, tío Esto es land Vale, perfecto Me he hecho los bichos A los de abajo Ahora vamos a los de arriba Un saludo, Boris Las botitas Voy a esperar Para las botitas Bueno, no Por culo Dos pink He atado por culo Eso sí La W Tiene un enfriamiento De 90 segundos La activa Hostia puta Voy a top ¿Me escucháis todos, no? Vale, no Todos, no Claro, el otro Está FK ¿Qué coño? Pate, me hago el blue Y voy para allá Ya se ven Si mantenéis la Q Os ponéis detrás Del objetivo, ¿vale? Ahí Vale, tengo la ulti Lo único es Olaf Y Olaf, pues Toca las bolas Pero vamos Vamos Ten cuidado Porque como te tire La ulti va a ir a full A por ti Ahí está, ¿ves? Te lo he dicho Uf, qué pena No tiene TP Así que voy a tirar Voy a pusar la línea Lo siento Así pierde más de farm En cambio yo gano farm Y sin quererme subir la Q Mierda Shit Fallo mío Está alguien débil Débil ¿Dónde estás? Hijo de puta Te estoy oliendo Cabrón Míralo Hola No lo mato, ¿verdad? Hijo de De like es real Lo que sea A veces pasa La puta suerte Es lo que tiene Pero no pasa nada Chicos Yo creí que lo mataba Con el combo Y veo que no Pongo aquí un pink Porque se van a intentar Hacer el bicho este Así que lo llevamos Para arriba En vez de para abajo Si le deis por detrás Se va para adelante No, este no me lo quites Jace Tío Nunca le hagas eso A un jungla Nunca, tío Este Jace Es gilipollas Vale, a ver Vamos a Jace Estar Uy, sigue débil El mierda Es este No, ya no Va, queo Va, queo Yo Yo se está Perdiendo Shit O es malo Una de dos GG sin mid Sí, nosotros no tenemos Ah, sí Jena ha vuelto Vale, vale Bien No sé lo Edu Garby Que diga Lo sé Lo sé Sé lo de Lo de La E de Jace Vale, la tiré mal Hostia, voy, eh Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo Va, te lo haces, te lo haces Sí Mierda Yo que creí que me había Dio una kill ahí Eh, mira Está aquí Kain, eh Te vengo la ulti Voy, 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 voy Aunque le tienes que dar Tu R antes Ahora Antes de que Dale a full, eh Ahí está Bien Worth it Le hemos dado Le hemos dado a puto full Ahora Por el hecho de que En cuanto nos haga la ulti Ya seis que desaparece Así que Esto es en cuanto le pillas Burst Que le caiga ahí Mazo Hostias Si viene El mill lo matamos Vale, alguien está De build por top Lo huelo Warwick lo huele Bueno, ya no Lo matamos, eh Si se acerca Está muerto Está mal Nada, ten cuidado Ten cuidado No me lo creo No me lo puto creo Básico no llegaba Y mi kill tenía 0,5 segundos Es lo que hay Cosas que pasan A veces, chicos Ay, bien alto Voy a pillar este Por el cc que tiene Bueno Ay, buena Ese es que no lo he visto Me lo he perdido Pero Guay Buena Me pilla mejor el tiamat De primeras Para farmear Aún así Tiene la tiamat Se suele pillar Incluso antes Que el rejoldo De bami O incluso El gigante cenizo Depende también De como vayas Usa el locura Un saludo, Daniel Hola, hola ¿Se me escucha? Sí Hi Uh, alguien débil A los hongos Ah Bueno Good job Vale, ha muerto El dragón está Uh Ese se ha ido El caín se murió Acá Si quieres Te ayudo el dragón Ya voy Tienen misión Te aviso Igual voy a poner Las zetas Será que el ADC Necesita Ah Voy a bot Estoy yendo a bot ¿Vale? Vale, vale Tengo una Q Para secar a mis Y yo tengo la ulti Vamos Vale, vale, vale Ahí Ya Ahí No, tranqui No Vale, tranqui una mierda Lo hice mal ahí La trampa Vale, buena Nada, pero ahí la caga Con la ulti Sorry Shit Voy, 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 voy Voy, voy Hay alguien Casi muerto Vale, buena Muy buena Gracias Esto sigue atento Va, pero No, tenemos que hacer Uh, mira Lo siento Pero Si lo sé Le tiro Va Tiene el tornado Vete, vete Jin Está muerto Vas a ayudar a Jin Pero vamos Me da a mí Que good luck Vamos, eh Estoy yendo Los hongos Los hongos Aprovechen los hongos Uf, que buena Uf, estupendo Vale, perfecto Good job Vale, voy a pushar todo Eh, mid que digo Ya que estoy aquí El caín todo tilteado Ya es Podría ser un sello oscuro Mejor no Nah, no me hace Bueno, va bien No, pues No sé Igual Vamos bien en bot Vale He tirado esto Tengo ulti Salpai por ahí Tú cabrón Ah, bueno Que no te quedaste el otro Vale Vamos a top Grabas Rápido Vale, va Estamos yendo a top Una Dos Vamos Tengo la ulti Es que hijo de puta Como dio la Es que su ulti Vas a pushar esto Rápido Vale, muy buena Tío No mueras Tío No mueras Shit Creo que el Pyke Está tilteado Con el ADC Al menos me farmeo Unos minions más Ya no se la pasa Estoy muerto Pero bueno Al menos Me farmeo unos minions Ese le gasta hermana A la A la Caitlyn Guay Eso está bien Gracias por seguirme Álvaro MakiGame34 Ya sé No sé Lo Eric Todo un placer Edu Garbe Si se te manda Jin Si me escuchas Jin Le hacemos Le hacemos Un link Ya sabéis Para todos los que me estáis viendo Desde Youtube También estoy streamando En Twitch Y os podéis suscribir De manera gratuita Utilizando Twitch Prime Y a recibir un regalito Así por la cara De gratis Que lo sepáis Mira que me aburre Warwick Como champ Me aburre Que flipas Erickson 035 Un saludo Vale Me voy No está Alpike Ni la Caitlyn Cuidado por ahí Me está Me va un poco bugueado ¿No lo pasico de Warwick? Que no lo veo Y de repente Los da Es como Que coño Realmente Veo que hace así Con el bracito Pero se le queda Como pillado No sé si es error mío O ni puta idea Puede ir a top A bot que diga Voy a bot Vamos a por Caitlyn Porque la Caitlyn Ya me tiene cansado No Me imagino Te viene Dale 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 No Me ha ralentizado Mucho esa mierda No tenía que haberme lanzado Con la ult Igual Podemos Zumbarle Ya la torre Dale Uy Mentira Y caí Y caí A los hongos A los hongos No me lo creo Puto laker De mierda Creí que se iba a tirar Para allá Bueno Cosas que pasan Un saludo a Rubik Un saludo a Naoki Bike al Bike Luego Gragas Gragas atento Vale no Ya no Si Aquí a Gragas Yo lo que tarde en llegar Vale yo creo que el Pike va Doctear acá Ah no Voy eh Como odio esa mierda Tengo la ultima en breves Uno Tiene Kain Yo lo sigo Lo sigo por el rastre de sangre Dale dale Bueno No No me lo creo Eso es hambre Chicos No ha venido No 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 viene Holy shit Se popoció Uh Buena Ven 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 para acá No te pegues a la pared Ves Me cago en la puta Y ahora vuelve para ahí Joder puta Como lo odio Uy Que mal Que mal Que mal ¿No fue la ulti? Bueno yo me hago el Drake Igual Champion Oh man ¿Por qué te regresas? A ver Jugando ¿Será que ¿Será que un Relay se estaría bien? O más bien un Morelo? Con el equipo que tienen El Relay diría yo Que creo El Relay ¿Vale? ¿Vale? El Relay El Relay Me he hecho el Drake Es lo bueno de Warwick Para objetivos El solito Se los hace a todas Salud Josep Salud Bernal Warwick es muy bueno Ya se mere Voy Estoy yendo No 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 Pero no voy solo Se ha secado El Caín Auxilio Mentira Fue solo Perdí el control Vamos a intentar tirar La torre Ya que estoy aquí A quien mate Hay tres muertos Ah con los hongos Es probable Muchas veces pasa ¿Qué pasó con Gragitas? Nuestro amigo El Gragas Vale ok He pushado esto Tendrá el Red El puto Ah no No me lo roba What? Que raro De canteo Placa del hombre Pero de canteo Y más contra este equipo Son todas des Así que Viene Niquelado Llegué tarde un poquito Pablo Esteban Tú tranqui Que te trae una guía De que nena En breves Que me la habéis pedido Más de uno ya A ver Aguanta Aguanta Yo estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Vamos eh Estoy yendo eh chicos Esti yendo Estoy yendo Estoy yendo Dale dale El fight Vamos Hijo como odio esa mierda Es que la odio tío No pero no tengo mana ya Es que el puto De ese poco puede hacer Contra esa Yo creo que el relay Si estaría bien ¿Sabes? Para Uy 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 Hasta luego Pírate 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 Y otra FK Me cago en la puta Bicho de río Que no me lo puedo hacer Porque se lo van a hacer ellos Joder Si tuviera ulti Va porque la impresión ulti Ni de coña Entonces voy a hacer mi relay Apenas termine El morel Tarda mucho la en Poder Utilizarla A la hora De usarla De poder Eclosionarla Tarda un rato Un saludo del mister Z Deja el spam Porfa Uy Casi me pillo Lo mismo No Ay no Espera un momento Aquí está Viendo la partida Tal y como va De canteo Me pillo O más del lado O calibrado Ahora mira A ver Cuidado Jim Que te hace No 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 entrena ahí No entrena ahí Jace A la mierda Aguanta todo lo que puedas Tengo el Jace Tengo gragas afk Así que Vale y este Vale y este Está atrolando O no Hijo de puta Tienen el Eso Uff que buena Que buena Pero ven hacia mi Glipollas JT Uff 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 Es aquí Llen loco Oh my god Un placa Hostia Una malla de espinas Estaría de puta madre Cota de malla Creo que se llama Aquí en latino Beca beca Si Cota de malla Esa Me vendría de puta madre Algo están haciendo acá I Ops Creo que la embarré Que somos uno menos Somos uno menos Ahora lo que tenemos que hacer Es defender las líneas Intenta pousarlas Todo lo que podamos En un momento Si Yo voy a llenar la base de Zetas Mientras el Gragas llega No sé qué pasó Yo voy a pusear esto Van a querer entrar, no peleéis, no peleéis, no peleéis Entrará a defender mi edad Que el gym ponga Que el gym ponga rosas Yo pongo Zetas Así no se pueden Escapar Voy para allá porque veo que si no Joder tío, puto Gragas Y ese tubo quería Feka ahora Pero bueno Es lo que hay Tengo ulti en dos Uno Cuando te lee a alguien A la Caitlyn si quieres Ya, a ver Para pillarla entre cuatro Está muy duro la Caitlyn Puede hacer flash ulti Y pillo a Caitlyn Pero si estáis atentos Dale Ay, qué pena Toma No voy Es que la putada es que De mi miedo es el puto Olaf Tío He asustado a todos menos Olaf Olaf me ha sigo dando Y no me he podido escapar Nada, mala mía la ulti Es lo que hay Nada, no nos tenemos germe tío Hemos perdido creo Con una FK Con una FK Además el que se ha ido a FK Es el que iba bastante bien Así que A la mierda Pero bueno Cosas que pasan chicos Cosas que pasan Sí Y odio a Warwick tío Es un coñazo este campeón No salió Mr. Pringles No salió Víctor Ana irá a ser varón Seguramente No salió Luigi Vale Alguien está débil Huelo a su sangre Vas a buscarle Conmigo Vale Vale Le jodí el back Mira 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 quién está Quien Sí Lo he visto Tengo ulti Yo quería meter a full En cuanto vea a Kim Tú farme ahí Jace Jace no te metas Jace no te Mira 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 Ahí está Mico Mete Le transporto Él Los buenos reflejos Vas a por Olaf Vamos Olaf 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 Jin Vale Vale Hola Que link Se lo trago Todo Todo Puto pike Hijo de puta Me la hizo el cabrón Ala jodete Gilipollas Cabal Perfecto Uff Bueno Sí Yo creo que voy a Comprar el relay Para las curaciones Ah no Ya Ya tengo cortas curaciones Me falta así El relay Buah Me encanta la puta Perfecto Buena chicos Muy buena Esto se Se gana Hostias Es que lo revientan Tengo miedo En cuanto aparezca No Creo que ya no Por los No no Vale No puedo hacer nada Es el puto Olaf El que me jode Me hace un counter De la hostia A ver si vuelve El puto Gragas Tío Que asco tío Es el Leofran Quien está por allá Arriba Ah no Era un guard Somos 5 contra 4 Vale chicos Por si alguno está diciendo Joder que malo están haciendo Uno menos Es uno menos Se nota un montón Sé que se puede ganar Y que mucha gente ha ganado Incluso en un 2 contra 5 Vale Pero Es complicado Gracias por seguirme Mata Hostia Como champa Bueno si Si lo tengo Si lo tengo Lo juego ahora Si queréis Me encanta ese champa Que alguien vaya top Yo tengo cortas curaciones Podría hacerle algo Pero no sé Vale Aquí está pa' ahí ¿Qué? Sí ¿Ves? La ulti no me la puede cortar Aunque Aya lanza el stun Es lo bueno Voy a por Olaf Voy corriendo Dale dale Yo tengo ignite Vamos A por ya Solloso Timo Ven Timo ¿Dónde vas? Sé que lo lanzó No Pero mira La base de loco Es que Cuatro contra cinco Uno en cada línea Se va en ellos Igual Igual Lo que hagamos Es Joder Hombre Lo bueno es que tenemos Tenemos muchas setas Y muchas plantitas Y mierdas Quieras que no Algo es algo Sí Con el relay Yo creo que es lo que te hace falta Para chasear a los enemigos Joder La puta Que tiene que pesado Cambia un puto paz Ese campeón es horrible Ya ve por aquí trampas Porque se han quitado Dos de la nada Se están haciendo El drake Pero bueno Voy a intentar guardiar No, no Sí, sí Ya se lo han hecho No mora Sétimo Ahora no moréis Ninguno Porque si no Tengo que esperar A gragas A ver si vuelve Tengo más A ver si vuelve Vale Voy a pulsar Bueno Uff Me voy a bot No Timo No moras No moras Tienes la Q Timo Sí, pero No sé Cómo me vio Tengo la ulti Pero claro Cain Vamos Y pilla ya Tengo en la puta La puta mierda Pilla ya Eso es tontería Cain 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 Ah, sí Sí La vaina Sí, apérate Porque el hijo de puta Ahora sí El Fjord Ahí No le ¿Qué coño? Vamos, vamos Uy Hijo de puta Qué asco, tío No, pero Bueno Fuera de acá Joder, yo era el flash Qué mierda, tío Qué asco de partida En serio Ponle el puto ACK De los huevos Uy, otra trampa había Otra puta trampa había Vale, ya tengo la ulti Ya tengo la ulti Puff Va, y todo por el La FK, tío Qué asco Puto asco Nada, vamos a full Vale Dale, te sigo Tú le tienes que tirar la Q A Katelyn Vale, bueno Vale Pues a por Olaf Joder, me ha hecho la puto El puto CC, tío Me ha tirado el pie A las otras putas Por la Katelyn, vamos Nah, la mierda partida No, no, se me ha perdido ya No, qué lástima Solo el Gizman La una FK es normal Contra